Buenos días a todos y muchas gracias especialmente a Cipriano, a Caja Rural, por la firma de este protocolo que es importante. Es importante para Zamora, es importante para la mujer y es importante sobre todo para seguir avanzando. Es el segundo protocolo que se firma para fomentar la igualdad, la protección de la mujer, impulsar el empleo dentro del proyecto, del programa que estamos poniendo en marcha de empresas comprometidas con la igualdad en Castilla y León. Es un compromiso personal del presidente Mañueco, compromiso que ya manifestó el 8 de marzo la creación de estos programas, la firma de estos protocolos en el segundo encuentro de mujer en Castilla y León que mantuvo y que apuesta sobre todo por la protección, la protección de las mujeres más vulnerables. El objetivo es apostar por esa igualdad, apostar por esa protección, darles un futuro. Castilla y León es una tierra de oportunidades, es una tierra, y Zamora en concreto en este caso, que pone encima de la mesa un presente para las mujeres, para las mujeres que viven especialmente en el mundo rural, en este caso, pero que también les pone encima de la mesa un futuro. Como decía Cipriano, Caja Rural es una entidad comprometida con nuestra provincia, comprometida sobre todo con el mundo rural, con las personas que viven en ese mundo rural, con los hombres y con las mujeres. Y por eso hoy queremos avanzar y dar un paso más hacia esa promoción de la igualdad con la firma de este protocolo, protocolo que tiene tres objetivos. Por un lado es la formación y la promoción de la igualdad de la mujer, especialmente en el mundo rural. Por parte de la Junta nos comprometemos con la firma de este protocolo a facilitar una formación online a todos los empleados, a todas las empleadas de Caja Rural sobre materia de igualdad, pero además trasladar esa formación a todas las empresas que lo soliciten, que lo necesiten, que lo quieran. Muchos de los clientes de Caja Rural que están implantando esos planes de igualdad en las empresas, aunque no sea necesario, con menos de 50 trabajadores no es necesario implantar ese plan de igualdad y sin embargo hay muchas empresas que lo están haciendo. Con este protocolo nos comprometemos a ese asesoramiento a través del programa IOS Empresas que llevamos ya muchos años en marcha. Y nos comprometemos también a dar una formación a las mujeres, una formación específica sobre lo que demandan las empresas a través del programa Pencil, programa Empleo Castilla y León. 300 mujeres participaron el año pasado en ese programa en toda la comunidad. De Zamora, 11 mujeres encontraron esa inserción laboral, bien a través del autoempleo o bien a través de otras empresas. Caja Rural se incorporaría a ese programa Pencil en dos vertientes, no solamente aportando la posibilidad de contratar mujeres, sino también el poder plantear itinerarios o formación personalizada para esas mujeres. Como os decía, Caja Rural es la segunda empresa con la que firmamos estos protocolos. La primera fue Gullón y Gullón en Palencia se ha hecho un curso ad hoc adaptado a las necesidades que tiene la empresa para que esas mujeres luego puedan ser contratadas por la propia empresa. El segundo de los compromisos o de los objetivos con este protocolo, además de la propia formación, es la inserción laboral. Como os decía, a través del programa Pencil, pero como decía Cipriano, favoreciendo también todas esas líneas de financiación, haciendo especial incidencia o especial hincapié en los proyectos presentados por mujeres. Y el último objetivo, como no puede ser de otra manera, es la lucha contra la violencia de género, contra esa lacra, que es la gran lacra de esta sociedad este siglo, en el siglo XXI, perdón. ¿Cómo? Lo primero, a través de la promoción de las diferentes campañas de violencia de género. En Castilla y León tenemos el modelo objetivo violencia cero, la puerta de entrada para todas las mujeres víctimas de agresiones sexuales o víctimas de violencia de género son los servicios sociales, son a través de los CEAS, es a través del 012 Mujer, a través del 016. Y hay que decirles a las mujeres que estamos ahí, que estamos para ayudarlas, que estamos para apoyarlas y que estamos para darles también una solución a través de estos protocolos y de estos convenios que estamos firmando. Por eso es importante la promoción, la difusión de las medidas, de las acciones, de ese modelo que tenemos en Castilla y León, que es objetivo violencia cero. Eso es lo que hemos firmado hoy en este protocolo, seguir avanzando en la protección de las mujeres, seguir buscando ese futuro para nuestra tierra, a esas mujeres que son las que asientan población, sobre todo en el mundo rural, y avanzar en la modernización de los servicios y de las prestaciones que se dan, sobre todo con estos protocolos en el que se van incorporando empresas punteras de la comunidad, empresas punteras de Zamora en este caso, y que seguiremos ampliando a más sectores y más empresas. Muchas gracias, Cipriano, por haber estado dispuestos y por dar siempre ese paso adelante que dais en favor de la igualdad y en favor de esta tierra. Muchas gracias. Gracias.